El ministro, el presidente principalmente, por todo el trabajo que ustedes están realizando, realmente todo el éxito de esta campaña de vacunación es gracias a ustedes, al apoyo de ustedes como personal de salud, como empresa privada, que nos está apoyando también, que se ve que aquí nos apoya el BNT, el MOC, Fuerza Armada, PNC, todas esas instituciones en conjunto, quienes han hecho y han sido posibles, que todo esto, logros que estamos alcanzando como gobierno, sean un éxito, así que agradecerles a ustedes por ser parte de esta historia, verdad, esta historia de amor y de esperanza para la población, así que mil, mil, mil gracias para ustedes.